Patio de caballos con Miguel Tellería Gabón, buenas noches, un jueves más con todos ustedes para comentarles todo lo que acontece en el mundo del toro Buenas noches Fermín, Gabón, buenas noches Buenas y fresquitas Qué tristura, ¿verdad? Sí, estamos ya en invierno, ahora ya sabes Esto es desesperante además Mañana no vamos a Sansever No estamos, nosotros ahora estamos No nos hemos recuperado Estamos reparándonos Cuando yo digo que solamente presumimos de chapa y pintura Porque todo el engranaje por dentro está destrozado Me has comentado cuando hemos venido ahora aquí a la tarde ¿Qué ha pasado en Salamanca con el tema de Cáritas? Pues algo que no han querido la ayuda No han querido el dinero que se ha recaudado en un festival benéfico La juventud taurina está indignadísima con ellos Con los de Cáritas Sí Y me van a estar buscando otra institución para regalarles, para darles dinero No sé ni lo que es ni nada Y que se fastidien Oye, pues lo de la naturaleza ya está Yo iba a ir más lejos, pero ya me va a callar No voy a decir lo que pienso Pues esos son unos auténticos tontos Porque si a ti te van a dar un dinero Claro Que lo han sacado En un festejo taurino A ti que te das Y con eso vas a poder dar de comer a la gente Que está pasando hambre en Salamanca Pero fíjate esta gente Gente, les voy a decir gente por educada Gente se lo voy a decir Individuos Individuos e individuas O sea, y estos son los que quieren ayudar a los demás Ojalá me dieran a mí muchos millones A mí que me importa para quitar el hambre y el paro y todo en el mundo Pues ya no me iba a preguntar yo dónde venía el dinero Hombre 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 Como si te vienen en sacos de basura Me da igual de lo que venga Es lo que hacían por ahí muchos Por favor A mí que me lo den Después ya me lo gastaré Y además para una obra buena Porque todavía sirve para gastar menos vicio Pero para ayudar a los demás A los demás Anda que va a preguntar yo dónde viene el dinero Esos son gente que tiene el encefalograma Son gentuza Son gentuza Ya lo he dicho Que están ahí para servirse del puesto No para servir al puesto Ya lo he dicho Eso es lo peor de esa gente Que está ahí para presumir Pero después son incapaces de buscar soluciones ¿Tú te crees que en Azpitea les importa a los de Cáritas Que les den el dinero de los beneficios de Azpitea Para dar de comer a los de Azpitea Que están pasando mal Para ayudar a las personas necesitadas Por favor Hay que estar un poco de aquí Estar liso totalmente Y es una auténtica pena Porque ahí tienen en Francia En San Marí de Lemaire Sebastián Castella Toreó un festival Y ha recaudado dinero 10.000 euros Sí, sí, sí Después de pagar todos los gastos de traslado Todos los novillos y tal 10.000 euros Para una obra benéfica Ole por Sebastián Castella Pues claro Ole por Sebastián Castella Sebastián Castella y todos los demás Que van a atorear para esas cosas Claro Hombre Encima que se juegan la vida Sí, hombre Ustedes de Cáritas Van a decir que no quieren el dinero Vaya Y tírense al Tormes Con una piedra en los pies Yo iba a decir más Porque ahora Sabes lo que tienen que hacer No darles más No darles más Pero nada Ni ropa ni nada Y que lo pongan de su bolsillo Hombre Que lo pongan de su bolsillo Que son tontos perdidos Hombre Y después van sacando pecho por ahí Estoy haciendo esto Yo estoy haciendo lo otro Y cuando te lo dan en la mano Que es lo más fácil cogerlo Para dar Que sabes que viene de una cosa buena Para Bueno, bueno, bueno Ya hemos empezado bien el programa Sí, hemos empezado muy bien Así con un poco de movimiento Hombre Como está todo Ay Como les dije ¿Qué vamos a hacer? Hace 15 días Que no teníamos que echar las campanas al vuelo Con el tema de lo de De Barcelona De los toros Claro Bueno Pues el Tribunal Constitucional Deja En manos de la Generalitat La regulación de la fiesta en Cataluña Eso es dejar el gallinero Con los zorros dentro Fíjense ustedes lo que hacen Dejar en manos de la Generalitat El tema de la Sí, hombre De la regulación de la fiesta ¿Saben ustedes lo que van a hacer? Van a querer hacer una corrida a la portuguesa Eso es lo primero O ninguna igual Que no haya ni picadores Igual ni Y que no haya ni banderillas Y que los toros salgan en puntas Bueno Que vayan ellos Como ellos No les importa lo que les pase a los toreros Dirán No, no Que los toros salgan en puntas Y nada Y ni picar ni banderillar Eso es lo que van a hacer Así que ya les dije Que no Que vayan ellos Sí Ya les dije Que no se hiciera muchas ilusiones Con los toros en Cataluña Porque eso tenía Tenía Una segunda vuelta A ver La justicia Rechaza la prohibición de los toros En San Sebastián El juzgado Anula la decisión Del anterior gobierno de Bildu Comandada por Juan Carlos Izaguirre Hortelano Y ahora yo digo Sí A la juez O el juez ese valeroso Este gran juez Que ha sido jueza ¿Por qué no lo hizo en su día? Y si ahora le pidiéramos Porque no tuvo lo que tenía que tener ¿Verdad? Y si ahora le pidiéramos Daños y perjuicios A Juan Carlos Izaguirre Hortelano O al juez O al juez Vamos a dejarle al juez ahí un poco Porque bastante trabajo tiene Que siempre estamos con lo mismo Que venden de estar muy estresados Porque un chico No sé qué les pasa Si le pusieran una multa De 100.000 euros Por prohibir una cosa Que no tenía que prohibir Que no es que prohibió Que resulta que en el pliego De condiciones ponía Que tasativamente No se podían celebrar Corridas de toros Ni lidia de toros en la plaza Ni lucha de perros Ni lucha de gallos Ni lucha de carneros Nada de eso se podía celebrar En la plaza de toros Cuando la lucha de carneros Creo que hace ya unos años Que ya no hay Peleas de gallos Pues puede haber en Canarias Que la siguen haciendo Y lucha de perros Yo les prometo Que nunca jamás he visto Una lucha de perros Porque me resultaría desagradable Y si ahora ese hombre 100.000 euros de multa Por hacer todo eso Y quitarnos dos años de toros Pero las tuviera que pagar De su bolsillo ¿Qué pasaría? ¿No empezaríamos a arreglar Este país un poco? Lo que pasa que dicen Está rechazada la prohibición Ya después de dos años Que hemos tenido toros Ya ¿Eh? Pero no está rechazada Por prohibir los toros Sino por poner En el pliego de condiciones Que no se podían celebrar Corridas de toros allí ¿Por qué? Y además Que dicen Que eso es una plaza de toros Que tiene su enfermería Sus corrales Sus callejones Sus burladeros Y que además Se hizo y se construyó Para festejos taurinos Y que no había Por qué prohibirlo En el pliego Así que Miren que día tenemos hoy Estamos como el tiempo Pero saben ustedes ¿Por qué? Porque nos estamos arañando Porque ya hemos terminado La temporada Y estamos desesperados Pensábamos Mañana poder ir a Sansever Pero tanto el amigo Fermín Como yo Pues estamos un poco Tocados de Lala Que claro Ver 95 festejos Durante un año Desde el mes Del 14 de febrero 14 de febrero En Mayés Hasta el día Que estuvimos en Samadez Pues son muchos Muchos festejos Y sobre todo Muchos, muchos kilómetros Sí A ver si la semana que viene A ver si les empezamos a dar Nuestra temporada Nuestra temporada Y se van a llevar Más de una sorpresa Yo ya sé que Al torero que más Que más le hemos visto Ha sido a De Gurdiales Sí Con 12 actuaciones Así que Fíjate tú Nosotros aquí Tirándonos los trastos A la cabeza Tres jornadas de toros Para el 30 aniversario De la DAC La DAC Son los que montan La feria de Cerez Cerez anuncia sus fechas Para la feria del próximo año 14, 15 Y 16 de julio Ya hay una ganadería ya De José Escolar Claro ¿Eh? Claro 14, 15 y 16 de julio Porque está muy lejos Fermín Si no iríamos ¿Eh? 15 y 16 podríamos ir Claro Porque además creo que el 15 es sábado Y el 16 es domingo Sí, sí Sí, porque este año termina San Fermín en viernes Si no hay sitio Debe ser muy pequeñita la plaza Sí, pero por entrada no habría ningún problema Ya buscaríamos la fórmula de poder irnos allí Les adelanté la semana pasada O hace también 15 días Las fechas de Istres Pues modifica sus fechas Las fechas el 23, 24 y 25 de junio Para no coincidir con las elecciones legislativas Que aquí hay que pensar todo Que si en un país hay elecciones No puedes organizar nada Nada más que fútbol Claro Y allí en Francia ni el fútbol El rugby Sí Si hay partidos de rugby importantes Son capaces de no ir a votar De todas formas ayer Qué enfado tenía el Holán Por haber salido El peinado ese De presidente de Estados Unidos Sí, pero mira Oye, pues ha salido Le han votado a la gente Sí, no, claro Pero resulta que más votos tiene Hillary Clinton De todas formas Oye, yo no voy a criticar No voy a ser como estos listos Que ahora son muy listos aquí también No arreglan esto No arreglan su casa Y quieren arreglar a América Vale, pero... No, América no Por eso digo que... América que se la arregla en ellos Aquí ahora parece que hay que decir Lo que tienen que votar los americanos No, no, por Dios No, no me refiero por ti Ah En general digo Ya, ya, ya Oye, tú no ves las televisiones Sí, no No veo Pues mira, yo ahora me aburro Me aburro y me aburro más y la quito ¿Sabes lo que hago ahora? Me veo como este programa Estamos aquí No nos podemos ver Sí, sí Pues mañana ha pasado Relajado y en casa Lo pongo y me lo veo Y lo veo Sí, sí, sí Es lo mejor ¿Para qué te vas a disgustar Con todos esos temas de política? No, pero... Como enchufas la tele Y estar hablando de los americanos Como si aquí no tendríamos que hablar de aquí Como que no tenemos problemas aquí No tenemos... Esto es como aquel que dice El refrán ese bien antiguo que dice Justicia Y van a preguntar Y dicen No, no, aquí no En mi casa no En la otra En la otra, claro Eso es igual que los comunistas, ¿no? Sí Lo de ellos para ellos Y lo de los demás a medias Pablo Hermoso de Mendoza Triunfador en Estella Pero no solamente como rejoneador Sino como padre de rejoneador Y como ganadero Sí Le han dado el premio Los dos premios Sí, ha salido, sí Le han dado el premio a mejor rejoneador Y le han dado el... Los tres mejores toros de esa corrida Porque se lidiaron tres toros de Miura Y tres de Pablo... De Pablo Hermoso de Mendoza Y ahora que hablas de Pablo Hermoso de Mendoza Se me viene a la cabeza a mí Que ya la vengo observando varias veces Y la vengo leyendo A la Lea Vicen Sí Y todos los días está Que si estoy aquí por algo Que si estoy aquí por... ¿Qué pasa? Que hay algún tema aquí raro ¿Cómo que si está aquí por algo? Que ocupa el lugar que ocupa porque... Porque se lo ha trabajado Sí, sí, pero ella lo está diciendo todos los días ¿Qué pasa? Es que alguien está metiendo ahí... No, Fermín ¿O hablando? El que no se anuncia no se vende Ya Y ella tiene que hablar Porque además me parece muy bien que hable Porque me cae muy bien esa chiquita Yo, a mí también me cae bien Una francesita muy guapa No la he visto yo O sí, el año pasado en Bayona El año pasado en Bayona El año pasado en Bayona, sí Y sí, me gusta Pero el año pasado ha sido igual que este No, este año ha sido más completo Claro, por eso te digo Este año ha sido mucho más completo Mucha progresión Fíjense ustedes en lo que es la fiesta de los toros Que están toreando durante toda la temporada Festejos para aquí, para allí, para esto y para el otro Emilio Fernández en la cuadrilla de Enrique Ponce El tercero El tercero Fíjense ustedes El tercero El que levantaba los toros del Julio al apuntillarnos Sí, sí Que solamente tiene que poner un par de banderillas en cada toro Y después apuntillar a los toros Resulta que en un tentadero le pega un infarto de miocardio Ya está muy recuperado y ya está en planta Pero vean ustedes toda la temporada Viajando para arriba y para abajo Y andando delante de la cara de los toros Que quieran ustedes o no Se tienen que poner allí delante para dar el cachetazo La presión La presión Pero es que después van a un tentadero Que allí están relajados Porque una vaca, bueno, si tienen dos o tres años como la de Vitorino Bueno, te puede dar daño Pero están más relajados que vestidos de luces Pues va y no la ha pegado durante la temporada Le pega al final ¿Eh? Sí, el hijo de un fe doblado El hijo de presumido No fue el que le dio un infarto con el mismo caballo Ah, sí, el picador El picador El picador Pero ese estaba trabajando Ese estaba en la corrida del toro Pero esto en un tentadero por ahí Que suelen estar pasándoselo bien Ya Y bueno Tanto como pasárselo bien a veces Sí, en los tentaderos Algunos también pasan miedo, ¿eh? Ya, pero en los tentaderos lo lógico es disfrutar, hombre Ya Esta noticia se la adelanto Entre comillas ¿Eh? Daniel Luque Con los choperas Presuntamente Que después no me diga No, has asegurado No Presuntamente Daniel Luque Se pone en mano de los choperas Y es un torero Es buen torero Que es buen torero Que le estamos diciendo Que no lo vamos a decir ahora Porque lo cojan los choperas No, no, estamos ya Que nosotros siempre Cuando dimos la noticia De la ruptura Del apoderamiento De Juan Ruiz Palomares Con Daniel Luque Dijimos A este chico ¿Qué le pasará? Que Que siempre está ahí Cambiando de apoderados Que no torea Todo lo que tenía que torear Porque torea muy bien de capote Es muy buen torero, hombre Torea muy bien Con las dos manos Con la derecha Y con la izquierda Y después es uno de los matadores De toros más efectivos que hay Y decíamos Con este chico No se está haciendo No se está haciendo justicia A ver quién es capaz A 20 toreros es hoy Hoy Y este ha sido Capaz de darle réplica En Madrid A un quite a Morante Sí Sí, se echó para adelante Por el mismo palo que Morante Sí, sí Se echó para adelante, hombre Si a mí me parece eso Fenomenal Por eso les digo Que entre comillas Que ya saldrá Muy bueno Después tenemos otra noticia más No lo vayas a adelantar No, no, no De los choperas Pero Entre comillado Daniel Luque Presuntamente Con los choperas A ver si para la semana que viene Ya sale Todo esto Joaquín Galdós Que no andaba a gusto Que tal y que cual Con la fit Ha cambiado Y se ha puesto en manos De Antonio Sanz Para que sea el apoderado de él Ángel Gómez Escorial Va a seguir como hombre de confianza Eso me parece muy bien Sí Este chico decía Estoy en la fit Que resulta que están toreando El Ginés Marín El otro, el otro y el otro Y a mí me tienen parado Y es verdad Lo han tenido parado Bueno Por algo será Dio yo Ya, pero bueno Tú porque le tienes a ojeriza No, yo no le tengo ojeriza a ninguno A mí no le tengo ojeriza a nadie Les adelantamos que la temporada que viene en San Sebastián Si Dios quiere Va a ser muy buena Se lo adelantamos hoy Tía, hoy es 10 10 de noviembre Del 11 del 16 Hoy es 10 de noviembre Se lo adelantamos El 10 de noviembre de 1916 La temporada taurina en San Sebastián Va a ser muy, pero que muy buena Se lo decimos, eh Tauroemoción seguirá en Teruel Teruel, sí Esto me parece fenomenal Alberto García renueva el contrato por un año más Y prepara ya la confección de la Feria del Ángel Que rendirá homenaje a Víctor Barrio Víctor Barrio Ya saben ustedes que el 9 de julio de 1916 Este año Resultó corneado mortalmente por un toro de los maños De nombre Lorenzo El empresario de la plaza Es Alberto García Y el apoderado del torero era Alberto García Pero aparte de ser empresario y apoderado Eran íntimos amigos Entonces Alberto García ha pedido al ayuntamiento de Teruel Que por favor le concedan la plaza a él Porque quiera rendirle un gran homenaje Y no descarten ustedes que vayan las figuras del toreo Sí, sí Que vayan las figuras del toreo A torear una tarde a Teruel este año Porque va a ser toda la feria Homenaje a Víctor Barrio Que por cierto, el domingo pasado creo que fue Hicieron un concurso de, no sé cómo jugar Los hoyos en el golf Yo también soy barriero Sí, yo soy barriero Y bueno, han hecho un torneo de golf Y le han puesto el torneo de golf Víctor Barrio Todas las cosas que se hagan para recordar a este hombre Cada un su vida Por lo que le gustaba Bienvenido sea Ya le digo que la feria de Teruel del año que viene Puede ser una feria pero que muy Pero que muy importante Esta es una noticia que no se la pongo entrecomillada Ni presuntamente Baillares y la Casa Chopera Nueva Alianza Empresarial Ambas empresas gestionarán Las plazas de toros Que regenta la familia Martínez Flamarique ¿Qué me dices Fermín? Bien, bueno Algo Ya se rumoreaba algo Sí, pero se rumoreaba también hace 15 días Las plazas son de Almería Sí, pero Almería Salamanca Que es de las dos ramas de la familia Palencia Palencia San Sebastián San Sebastián Si la vuelven a pedir Y Logroño Que es propiedad de la familia Martínez Flamarique La plaza de toros de Logroño Es propiedad de la familia Martínez Flamarique Ellos la hicieron con su dinero En unos terrenos cedidos por el ayuntamiento A cambio de los donde estaba la plaza de toros antigua La manzanera Les dieron allí Cerquita a 100 metros de donde estaban antes Están ahora Y eso Es la plaza de toros de ellos La de Salamanca Es de las dos ramas de la familia De los choperas y de los choperitas Después Almería Son gerentes Y en Palencia Son gerentes Y en San Sebastián Pues si piden la plaza Para la semana grande Pues también Pueden unirse todos Para hacer Para hacer la semana grande Donostiarra Que ya les he adelantado Antes de esta noticia Que el año que viene En San Sebastián Vamos a ver Auténticas corridas de toros Bien En cuanto a toreros Y las corridas También serán buenas Cuando el río suena Agua lleva Agua lleva Sí señor Corrida de lujo En Cartagena De Indias Manuel Martínez Erice Empresario El festejo Se celebrará El próximo día 8 de diciembre Con toros De Ernesto Gutiérrez Para Rejones Y 6 del Capiro Para Pablo Hermoso De Mendoza Sebastián Castella Luis Bolívar Y Roca Rey Buen cartel Claro Colombianos Un colombiano Un peruano Y un francés Y un francés Buen cartel Y un español Pablo Pablo Navarro ¿Eh? Internacional Pero te gusta el cartel o no? Sí hombre El cartel Pues el cartel ¿A ti te gustaría estar allí? A mí hombre claro Pero si estás allí No puedes estar en la finca de Vitorino En esas fechas Igual soy como Dios Y estoy en los dos lados Bueno este año Ya sabemos que no le vamos a ver A Luis Bolívar Tentar en casa de Vitorino No Este año no Si estaremos alguno allí Si no Allí Claro Tengo yo esperanza De ver algo que este año Vamos a ver allí En casa de Vitorino Sí Vas a grabar Alguno que vimos el año pasado Que no tentó Y luego lo vamos a ver Antonio Ferrera Sí Oye Fermín Vas a grabar Allí sí Vas a ver Vas a grabar los toros en el campo Para que nuestros televidentes Y me gustaría Y me gustaría algo más Que nos dejara Vitorino grabar Las vacas Las vacas ¿Para qué? Para cantarles eso De las vacas del pueblo Ya se han escapado Ir a un tracado De ver a vacas Y grabar un rato allí Y ver a Cobradiezmos Cobradiezmos Estar allí también Con todo el suaren de vaquitas Sí Seguramente sí Para que vean ustedes La vida que se pega Los inventales Una vez que les perdonan La vida en la plaza de toros Es curiosísimo eso Que ya saben Que las vacas A las 48 horas O 72 horas De haber parido Vuelven a estar en celo Es curioso Es curioso eso Fermín Sí, pero La brava no sé yo Sí, sí La brava sí Por eso tienen el semental Durante 8 meses Pero no es así Sí A los 9 meses tienen parto Ya lo sé Es como lo de los seres humanos Pero hacen una cría al año Claro Claro Pero si te crían ahora La vaca No la ¿Que no qué? Hasta los 2 meses o así No ¿Que no? No la cubre el macho ¿Eso lo dices tú? Sí Pues como la vaca se ponga de alta Verás tú el semental Si le va por detrás Y la arregla el cuerpo Pero no se pone hombre ¿Que no se pone? La cabra sí A la zona Igual que la mejor Las peleas de todos los días No lo pasamos de bien Ya te digo yo que la vaca Decimos que no lo pasamos de bien Que disfrutamos Disfrutamos de verdad Bueno pues a mí esta corrida Ya me gustaría Ver Sí Y sabes lo que más me gusta Mucha variedad ahí Que el empresario de Cartagena de Indias Es Donostiarra Es de San Sebastián Ya lo sé Ya sé por dónde van Van los tiros Es Donostiarra Sí No sé si está bien Porque quiero recordar Eso está bien Que en los tiempos de Don Manuel Martínez Flamari Que el señor Manolo Chopera La casa Chopera Tenía todas Era el empresario Era el empresario de todas las plazas de toros Las iba a tener todas Todas En América estuvieron todas Don Manuel se marchaba allí A mediados de octubre Y volvía allá Casi casi para marzo volvía Y era impresionante La cantidad de plazas de toros Que tenían por allí Y en Francia Y en Francia tenían un montón Lo que pasa es que los franceses Aprendieron Y dijeron Bueno si esto ya hemos aprendido nosotros Y lo podemos hacer Pues vamos a hacerlo nosotros Y por ahí fue el tema del esto Pero Don Manuel La casa Chopera Ha sido la más importante Durante muchísimos años Y la más fuerte de todo Cuando tenía el Madrid Aquello era Aquello era deslumbrante ya Sobre todo este señor Que estamos hablando Sí Don Manuel Qué buena gente Qué buena persona Qué gran aficionado Si hombre estaba a las 6 de la mañana A lo mejor llegaba una corrida Para desencajonar a Logroño Y estaba allí tirando de cuerdas En los corrales Don Manuel Nombre entrañable Yo lo he hecho muchas veces en falta Muchas veces lo he hecho Me acuerdo muchísimo de él además Que además siempre me llamaba Lendakari Sí, nos encontramos por la calle Me daba la mano y me decía ¿Qué pasa Lendakari? ¿Cómo van las cosas? Así que eso no se olvida nunca Bueno y como ya hemos terminado La temporada Fermín Tenemos que empezar a hacer Un poco el análisis De lo que hemos visto Vamos a ver No vamos a seguir Un orden cronológico De cómo han terminado En el escalafón Los vamos a pillar A revuelto ¿Eh? ¿Cómo se dice? A revuelto El primero por supuesto Tenemos que hablar De Alberto López Simón Que ha sumado 68 festejos Ha toreado 22 corridas En plazas de primera 24 en plazas de segunda Y 22 en plazas de tercera Ha cortado 20 orejas En plazas de primera 48 orejas en plazas de segunda Y 56 orejas en plazas de tercera Fermín Pero ha toreado 22 tardes En plazas de primera Habrá que un respeto Oye He dicho lógico Que haya cortado Las que ha cortado Las plazas de tercera 50 y tantas Eso lo hacen todos Es no solo esto Ya pero Pero mira Ha toreado las mismas en tercera Que en primera Y en segunda La toreado dos más No se te olvide La faena que hizo en San Sebastián Que le valieron dos orejas Y que le han valido el premio Que le han valido el premio Del trofeo cultural Ciudad cultural 2016 Ya bueno claro Porque también había ahí Mucha gente que quería Darle el premio a este señor No ¿Por qué? No se lo mereció Sí pero estaba el Juli también ahí Andaba allá Pero el Juli La concha de oro La concha de oro La concha de oro La puede ganar este año otra vez Que es No no si es que este año Ya la ha ganado O sea que viene digo Ya es claro El Juli vendrá a San Sebastián A recoger el premio Y López Simón también Lo que pasa Que hay que compaginar Con lo que tienen que torear En América Para poderles Ya les avisaremos nosotros Porque Está por decidirse Si será en los En los locales En algún local De los que tiene El Hotel María Cristina O puede ser en el Palacio Miramar ¿Me dejas una malicia? Sí Que vengan a San Sebastián Con una de Vitorino Mano a mano Los dos Pero ahora ¿Cómo van a venir? No Cuando el verano A ver A ver quién corta más orejas Juli o López Simón A Juli cortará más orejas O que claro Pero bueno Que no saquemos punta Que estamos diciendo Que ha sido la temporada Siempre está Sí, está revoltoso Has venido con lo de Salamanca Entre Entre Ojo y ojo Yo no sé No importa nada Por favor Bueno pues Para que vean ustedes La evolución taurina De Alberto López Simón Me he entretenido el mirar Y López Simón En el año 2012 Hace cuatro años Toreó nueve festejos En el 2013 Toreó ocho festejos En el 2014 Toreó doce festejos Ya en el 2015 Toreó veinticinco festejos Y en el 2016 Los sesenta y ocho Que les hemos comentado Claro Ha sido una evolución Una evolución A positivo Claro El salir a hombros en Madrid Dos o tres veces seguidas Te tiene que Reportar algo Este ya sé que no te va a gustar Fermín Francisco Rivera Ordóñez Paquirri Por el respeto que le tuve a su abuelo Lo he metido aquí Este año ha toreado Diecinueve festejos En plazas de primera Siete Ya ha cortado cinco orejas Y en plazas de segunda Doce Ya ha cortado trece orejas En plazas de tercera No ha toreado Este hombre El año pasado Cuando reapareció Dijo que Iba Iba a torear ese año Porque hacía los años que Que tal Que había tomado la alternativa Veinte años creo que eran Que había tomado la alternativa Y que iba a torear esa temporada Lo que pasa Que le pegó una cornada Muy fuerte Muy fuerte Muy fuerte En Huesca Un toro Y dijo que un torero No se puede retirar Con la bata del hospital Que tiene que retirarse Vestido de luces Claro Y el año pasado toreó Y este año ya se encuentra Más fuerte y mejor Y hará temporada yo creo Porque ya empezó a hablar Con su apoderado Con El Tato Raúl García El Tato Gracias Raúl Gracia Raúl Gracia García ha dicho Raúl Gracia Eugenio de Mora Por la simpatía que le tenemos aquí En Tolosa sobre todo 11 festejos Es un poco Igual que Manuel Caballero Y Vicente Barrera Es un poco Hijos adoptivos Eugenio de Mora Eugenio de Mora Marteán Castilla Que este año ha toreado 49 festejos En plazas de primera 18 En plazas de segunda 22 Y en plazas de tercera 9 Y en total ha cortado 57 orejas Y 2 rabos Y la evolución De estos años Ha sido En el 2012 46 festejos En el 2013 39 2014 42 En el 2015 51 Y en el 2016 49 Es un torero regular Claro Si triunfa fuerte en Madrid Ahora A él Y no lo debo decir Porque ahora coincidió Y me he acordado Lo iba a decir antes Pero él y los demás Esta gente No tiene que torear Ninguna plaza de tercera Ninguno Ni López Simón Ni ninguno de estos Ya ¿Y a los de Cintrónigo Por ejemplo? Pues que vayan Anden un poquito Y vayan a Pamplona a verlos Ya van Y en Cintrónigo Pues que venga Lo que tiene que venir A Cintrónigo Ya Tú ya sabes que antiguamente Muchos jóvenes Y del otro circuito Tú ya sabes que antiguamente En las plazas de tercera Toreaban un torero veterano Una de las figuras Que había en ese momento En medio Y el tercero Era el torero del barrio De los aledaños Y los toreros Figurías iban En plazas de tercera Lo que pasa Que no hacían campaña En plazas de tercera Claro Toreaban algunos Por la cercanía Y punto Y ya está Pero Eso es El Madrid y el Barcelona Y la Real No van a jugar A mi pueblo Al fútbol Porque no les contratan Dales el dinero Verás si te van No Porque Porque no Vamos a Germín Porque las figuras Yo soy partidario Que no toreen Muchas en plazas de tercera Yo soy partidario Pero si tienen que ir A los pueblos Joder Yo soy partidario Que no toreen Ninguna plaza de tercera A las figuras Te cargarías Te cargarías la fiesta De los toros No O la levantaría más Porque todos estos chavales nuevos Que están empezando Iban allí Como se hacía antes Para luego ir a otro ¿Y cuántos iban a ir A los toros? Los que iban a ir Es que pensamos siempre Como aficionados ¿Por qué no te pones De vez en cuando En la piel De los empresarios? Que yo no tengo Que defender a los empresarios Tú ponte Tú ponte En la piel De los empresarios Que monten un festejo No llevas a ninguna figura Y te encuentras A lo mejor que hay 400 o 500 en la plaza ¿Cómo vas a pagar Los gastos? Pero si es que las figuras Por poco que lleves Ellos lo llevan todos Llevan a algún pueblo Que no hombre Que eso es Si tú tienes plazas Cinco o seis plazas De tercera Te pones de acuerdo con ellos Y te van por un precio Arreglado Sobre todo al principio Y al final casi de temporada Yo creo que si tienen que ir Uno No meter dos o tres Y no torear 40 corridas En plazas de tercera Entonces vamos a dejarlo en uno Para ir poco a poco eliminando Eso como Ya te he dicho Por delante un veterano Por delante un veterano Como los picadores Ir eliminando Poco a poco Segundo El maestro El que tira del cartel Y el tercero Un torero de la zona Y eso tenía que ser O un joven también Que venga con fuerza Para Bueno vamos a hablar De Curro Díaz Pedazo de torero Un pedazo de torero Un pedazo de torero Bien lo has dicho Bien lo has dicho A este año ha toreado 27 festejos El año que más festejos ha toreado En plazas de primera Nueve ¿Y con qué ganaderías? Te pregunto No, no he tomado nota de las ganaderías No, pero Toreadas más bien duras Claro pues En plazas de segunda Ocho Bravas Plazas de segunda Ocho Y en plazas de tercera Diez Orejas totales Ha cortado 36 Y un rabo Una temporada extraordinaria En el año 2012 Toreó 46 festejos En el 2012 En el 2013 Toreó Perdón, perdón, perdón Perdón Que estaba diciendo lo de Castella Curro Díaz En el año 2012 Dieciocho festejos En el 2013 Doce En el 2014 Trece En el 2015 Quince Y en el 2016 Veintisiete festejos Se ha notado Lo que ha hecho el torero El domingo de Ramos ¿Domingo de Ramos era? Sí Domingo de Ramos en Madrid Que salió a hombros Sí Salió a hombros Y eso le ha venido muy bien A nuestro amigo José Niriarte Para poderle hacer Veintisiete corridas Veintisiete festejos Toreados Yo creo Que es una temporada Muy adecuada Porque para el año que viene A lo mejor Se meten las cuarenta O cuarenta y cinco Corridas de toro Si sigue así Si le respetan los toros Porque ya saben ustedes Que Curro Díaz Tuvo la inmensa mala suerte De que le pegó un toro Una cornada en Sevilla Que casi lo quita De la profesión Estuvo una temporada Toda la temporada Toreando con un aparato Ortopédico en la pierna Para podérsela sujetar Lo mismo que le pasó A Alberto Aguilar Sí, sí, sí Y entonces eso Quieran o no Merma mucho las facultades Porque el torero No se encuentra para En un momento dado Para poderse marchar De la cara del toro Y tenerse que estar allí delante Eso les merma mucho Las posibilidades de triunfo Así que bueno Y ahora Alberto Aguilar Nuestro amigo Que ha toreado poquito Ha toreado diez festejos En plazas de primera cinco En plazas de segunda ninguna Y en plazas de tercera cinco En plazas de primera Ha cortado una oreja Y en plazas de tercera Ha cortado tres orejas Las ganaderías Que ha toreado Mira A este sí me he entretenido Porque En la primera Guadalés Segunda Baltasar Iván En Madrid La tercera Saltillo Que Saltillo Ha toreado dos De Saltillo Valdeyán José Escolar También ha toreado dos Y el De ese José Escolar Sí Y de Ollo También ha toreado Ollo de la Gitana Dolores Aguirre Y Pala Aquí amigos O sea que Quita Guadalés Aquí amigos míos Y mira lo que ha toreado De Baltasar Iván Para abajo Nueve ganaderías De las duras De las duras Sí, sí Quita Guadalés Todas las demás Son Encastadas Y vean ustedes La evolución De los festejos De Alberto Aguilar Estos años En el 2012 Toreó 13 festejos En el 2013 32 En el 2014 19 Que ya toreó Con el aparato Ortopédico En el 2015 Toreó solamente 8 corridas Y este año Ha toreado 10 festejos Pero los 10 festejos Con qué ganaderías Además Impresionante Impresionante Y ya para terminar Porque ya se nos echa El tiempo encima Que empiezas a hablar 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 Fermín Y no paras Claro Que algún día nos echan Que te lo tengo yo dicho Menos mal que tienen Una paciencia José Lito Adame Ha toreado 19 festejos En plazas De primera 8 Y ha cortado 5 orejas Pero ojo Ha toreado En la plaza De toros De San Sebastián Donde cortó La primera oreja Ha cortado Dos orejas En Málaga Ha estado En Madrid Y ha estado Ha estado No perdón En Madrid En Madrid no estuvo Cae muy bien Te voy a decir Las plazas que han sido San Sebastián Málaga Málaga Azpeitia Bilbao Y Zaragoza Y San Sebastián Málaga Tres orejas En Zaragoza Cortó otra Final de temporada Y la otra En Bilbao La de San Sebastián Fue una orejita Bueno Ya estamos Pues fue una de las corridas Que más se movió La de Fuenteimbro Si pero él Concretamente Una orejita Ah y este hombre Siempre sacando Es que aquel fue la quinta Es un eterno insatisfecho Igual que estuvo muy bien En Azpeitia Es verdad Que entendió muy bien Al Bueno pues el año que viene Lo vas a ver en Ya sé En Irún En Irún No perdón En Irún no En Irún En Irún Que me parece muy bien Que lo queráis tener en Irún Allí para comer Y para todo esto Para Irún Para ir a comer Ya va a vosotros Ya va a los demás Pues José Lito Adame Ha toreado seis festejos En plazas de segunda Cortando trece orejas Y ha toreado cinco festejos En plazas de tercera Cortando diez orejas Y la evolución De José Lito Adame Fíjense ustedes 2012 Dos festejos Que me parece injusto Siendo la máxima figura Del toreo en México 2013 24 2014 30 2015 21 Y 2016 19 Me parece injusto Porque cuando van Los europeos A torear de aquí para allí Lo reciben con los brazos abiertos Y es más Creo que el México Según he leído No sé por dónde Ya han quitado Esa ley que había Que si iba un torero extranjero Que tenía El convenio Que tenían que torear Dos de la tierra Eso viene de Eso viene de cuando Espinosa Sí, sí Eso viene de aquellos años De Carlos Arruza Y todo eso Que resulta que iban de aquí a allí Toreaban todo Y los de allí Después venían aquí Y no toreaban nada Empezaron esto Y luego se pusieron Aquello duro Claro Entonces creo que ya han quitado eso Así que en México este año Que por cierto Han hecho la presentación De los carteles de México De la primera parte De la temporada Y ya me gustan Sí Ya me gustan Así que a ver Que a ver que pasa No sé si te revisarán Bueno Eso es otro tema Y volviendo a lo que dices De Joselito Adame Si esto mire usted Que por cierto Perdón ahora sigues Que a su hermano En el mano a mano Con Joselito Adame Le ha pegado un tantarantán Que le ha partido Por qué Por ponerse a portagallola Señores toreros La portagallola No sirve para nada ¿Por qué? Porque ustedes Como no estén bien Después con la muleta Ya se pueden ir al río Y tirarse ahí Ya nadie se acuerda De aquello Ya nada Nada A lo que estábamos hablando De este tema De los señores empresarios Si no los ponen Por algo será Aquí Si tú no llevas gente A la plaza Pero es que aquí No se le ha tratado bien A Joselito Adame Desde ningún momento Que se le haya tratado bien Ni mal No lo digo Eso yo No entro Oye Por los empresarios ahora Generalmente los españoles Llevan Son apoderados de toreros Y van allí a América Ellos sabrán lo que hacen Porque claro Luego sus toreros El año pasado Fíjate tú El montón de torres mexicanos Que hubo en España Ya Lo que pasa que también No se comieron una rosca ninguno Quitando a Joselito Adame Pues los demás Pues ahí andan Aquí Para arriba Para abajo Torean en un pueblo Torean en otro Y este anda igual que yo Lo que pasa que bueno Ese es el tema Bueno que ya Vamos a terminar Fermín Sansever Mañana 11 del 11 Desde 2016 Semana taurina cultural La gente se ríe Con mi francés Que tengo que Que es muy francés Es que este hay que Hay que traducirlo todo Ustedes a lo mejor Se lo toman a risa Pero este hay que traducirlo todo Que no se crean Que es tan fácil Hablar aquí Traduciendo el francés Bueno pues Empezaron el domingo pasado Día 6 El lunes ha habido Cine con tapas Que quiere decir Que ha habido De picoteo Y después una conferencia Sobre los toreros franceses De Félix Robert A Sebastián Castella Eso ya ha pasado Ayer miércoles Conferencia de la tradición Taurina de Sansever Y después a la noche A las 7 y media Empezó la gran noche De la peña Joven afición Mañana Mañana A la mañana A las 9 de la mañana Desayuno En las arenas En la plaza de toros De Sansever Después Rastro taurino En las Jacobinas En el claustro De las Jacobinas A las 10 de la mañana En las arenas Gran Becerrada Gratuita Se lidiarán Herales de Juan Sánchez Fabrés Para Lucas Miñana Solanito Tomás Espiegue Y John Lamote A las 12 Sorteo público A las 12.30 Al claustro De las Jacobinas Aperitivo Además Que habrá cantantes Los del Pana Por ejemplo A las 13 horas La comida de la afición A las 6 y media Hoy perdón A las 6 y media A las 4 y media Joder A las 6 y media Salen a las 10 A las 4 y media Novilladas sin picadores Ganadería de Pilar Población del Castillo Para Cristóbal Reyes Alfonso Ortiz Alejandro Adame Y Francisco de Manuel A las 7 de la tarde Tertulia Y Tapas Taurinas Y a la noche La nueva afición Pues habrá baile Con Matata Y Sandunga Y ya después El sábado El 100 congresos De la Federación De Sociedades Taurinas De Francia A las 15 horas Coloquio Abierto a todos Y después De 9 a 13 Asamblea General Yo supongo Que será De los informadores Taurinos Porque ahí deciden Quien ha sido El triunfador De la temporada En el sudoeste francés Por cierto Hablando de sudoeste Tenemos que ponernos En contacto Con nuestros amigos Con nuestros amigos De Irún Con José Antonio Y con Con Picamil Con Don Antonio Picamil no Don Antonio Picamil Picamil Ruiz Que ya está Ya a punto de sacar Su dietario Para ver si nos contactan Con Con Zocato Que es el crítico taurino Del diario sudoeste Para tenerlo un día Con nosotros Se van a enterar Ustedes Como hacen las cosas En Francia Porque él Colabora Con el ayuntamiento De la Brede Para hacer la plaza Para hacer el festejo taurino Tienen cogido Como hicieron aquí Sí Las Toda la barrera Una barrera De la sombra Tienen cogido Un 300 o así Porque han comprado La plaza de toros portátil En la Brede Se la han comprado El pueblo Pero como se la han comprado Porque mucha gente Lo que hicimos nosotros Cuando se inauguró La plaza de toros Dillumbre Comprara bonos Para 16 años Estos Han comprado Su asiento Yo supongo Que tendrán Unos años De derecho A esas localidades Y después Pues tendrán Que seguir Comprando entradas Sí, así es Pero así lo han comprado Así que Para que vean Los franceses Como son No, es una copia Me dijo Bendita Francia Este Bendita Francia Comentó Que era una copia Más o menos De Vamos Una copia No, era muy parecido A lo que habían hecho A lo que se había hecho Dillumbre Pues bueno Que nos tenemos que ir Desearles a Juan Guiver Y todo su grupo De organización De Sansever Pues que tengan Toda la suerte del mundo Que el tiempo les acompañe Y que lo sentimos Profundamente En no haber terminado No poder terminar La temporada La temporada En Francia Estamos todavía Que no nos hemos quitado La gripe Y algunas otras cosas más Fermín Escarricasco Hasta el jueves que viene Que te lo pases bien Y que te cures Eso es lo importante Te veo que has adelgazado ¿Sí? Sí Te has desinflado un poco No, pues estoy comiendo bien Lo que pasa que Sacaron la medicación Me gusta asiricarle Para ver si algún día Se decide ir a andar Si ustedes lo encuentran Por ir una andando Hay que animarle Fermín, bien, vale Venga, vamos No puedo andar Que te acompaño No puedo andar A todos ustedes Una semana más Muchísimas gracias Que sean ustedes felices Si les dejan Gracias 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 Gracias